Jalapa necesita resultados. Jalapa ha sido un municipio muy noble conmigo. Jalapa me ha dado amistades, me ha dado mi familia, me ha dado el lugar donde he crecido. Quiero devolverle mucho de lo que me ha dado a mi municipio y es por eso que quiero ser su presidente municipal. Hoy somos respaldados por cualquier cantidad de personas que ven en nosotros las aspiraciones nobles, comprometidas y con honestidad de una persona que ha sabido trabajar en los lugares que nos han tocado. Yo les agradezco a todas aquellas personas que han confiado en un servidor y que cada día se van sumando más personas a este proyecto. Estoy seguro que con la suma de todas las voluntades, de todos los colores, vamos a lograr que Jalapa y por primera vez sea dirigido por una persona joven con mentalidad nueva. Los resultados son los que cuentan Pepe Mollinedo.